Y vemos de vuelta la definición, Fernando, es muy buena, porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara, robaron y marcaron. La tiene Sergio Agüero. Pelota de Bundoan. De Bruyne. Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Han interceptado la pelota de Neymar. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Ilka y Bundoan. Rodri. Manchester City acaba de entregar el balón. Mbappé. Ha picado esa pelota. Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Y después de la entrada, la pelota lateral. Verratti. Verratti. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Y la verdad que te digo, Fernando, que es un poco así preocupante lo que está pasando en esta última parte del primer tiempo. El Paris Saint-Germain debe apretar y subir un poquito el ritmo de juego. Y el Caicundoan se le abrió un espacio. Lo tiene. Gol. 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 Siete. Todo y hasta lo definió. Rodrigo. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Yo cancelo. Mares. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Apenas un minuto de tiempo añadido. Kun Agüero. Ese yo cancelo. Rudry. El control de Sterling. La tiene Kun. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2 a 0 por ahora. El partido del Kun Agüero el día de hoy es para conquistar a cualquier. Está enamorándose con la pelota de nuevo. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras. Y por lo menos ha conseguido. Y por lo menos ha conseguido. Arranca la segunda parte del partido de Manchester City con la ventaja en la pizarra. El número 23, Julián Draxler. Rodrigo. Rodrigo. Alexander Zincinko. Rodrigo en el balón. De Bruyne. Joao Cancillo. Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Hay Merrick Laporte Rodri con el balón Y el Caigundoan Esa pelota que va por la banda Bueno, ese corto defensivo Ahí apuntó Sterling Ahí mandó la pelota La verdad que el público se vuelve loco Aplaudiendo esta gran parada de su arquero No hace falta ver las estadísticas La verdad lo están pasando por encima La defensa, bien, gracias Pero no hace nada Ander Herrera Ander Herrera Pelota que llega para Kylian Mbappé El referige marcado, posición adelantada De Bruyne Ahí la tiene Güero ¿Márez? Cuna Güero Pelota de Kevin De Bruyne De Bruyne Hace muy bien su trabajo este portiro Ander Herrera El esférico de Mbappé Ander Herrera que deja todo por ahí por la pelota No puede mantener el balón el Peji De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ¡Gol en segundo! ¡Qué placer es ver definiciones de este jugador! Vamos a ver de nuevo Por favor, señor director Este contrarroche que dio un resultado No lo que he esperado Quiero nada pudo hacer La verdad que fue un tiro muy fuerte Una precisión justa Y a media distancia como lo viste a todos Ha pegado la pelota en un defensor Será córner De Bruyne que mete la pelota hacia el área Aymeric Lafort Esa pelota al traveseño Y ahí la agarró ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire Para prender una pelota memorable Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4-0 Dio tres pasos Mbappé Y se mandó al frente para atacar Mbappé Y la pelota ¿Quién le queda? Marito no grite mucho No, no, no puedo Despertás a los hinchas Porque me parece que Ahora si gritamos Somos los únicos que nos escuchamos En un estadio silenciado Es que hay motivo Hay motivo Porque el equipo contrario Está demostrando Una gran categoría Prácticamente al equipo local Lo ha encerrado ¡Gol! ¡Vaya chonfle que le metió a la pelota! Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Se le ha tragado el valor a Paris Saint-Germain De Bruyne Hermosa asistencia y peligro Penal Penal El árbitro lo ha decretado Es penal Qué error tan grave por parte de la defensa Encima que vienen perdiendo Le regalan un penal Es penal Pero solo le sacan Gol 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 Golazo de penal Vamos a ver este gol repetido señores Porque fíjate con la facilidad Que le pega esa pelota La pone allá Abajo Pegadito al palo Imposible de llegar a la pelota Mbappé Hasta acá llegó la cosa para el rival Rodrigo Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Con mucha facilidad defendiendo el resultado A partir de la tenencia de la pelota Ahora Ríaz Márez Sigue robando pelotas este chico Cuidado que se quita un posible contraataque Era falta pero largo Muy cerca Hace bien cortando la jugada Atento que parece buena Todo el costado es suyo El arquero de remote Ha levantado la bandera El asistente Adelantado Leandro Paredes Leima Gran acción para recuperar la pelota en su área Atento que se mire la contra Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Que bien aplica la ley de la ventaja Tremenda oportunidad y la va a clavar La disposición del rival Y este aprovechó la oportunidad Se le fue el balón Así de más Qué buen servicio lo dejó de Carragón No creo que este haya sido el final que esperaba Leandro Paredes Tienen la boche Tienen la boche y se van volando Le puede llegar la pelota en papel Peligro Cerca Un cabezazo que termina en las manos del arquero Siluato final Y miren que hay que llegar a hacer partido En una cancha hostil En un ambiente En contra Este equipo visitante Salió con todo hoy Yo no sé si el objetivo de estos muchachos Era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo previo Ha dado sus frutos Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Ahora Ríaz Márez Balón para De Bruyne Gol Ahí está el festejo del técnico Y el caicundo van Gol El 7 Dos de diferencia Ambicioso el traslado para meter ese melón entre líneas Gol Gol Segundo Qué placer es ver definición Ay Merrick Laporte Esa pelota el traveseño Y ahí la agarró Qué goloso Gol Qué manera de extenderse Gol Gol Vaya chanfle que le metió a la pelota Hermosa asistencia y peligro Se podía Penal Penal Gol Buena la del cortero Bueno la del cortero Qué enorme El balón sigue Se mira Oh, qué golazo, golazo.